¡Muy buenas a todos chicos y chicas de Rombard V2! Vamos allá, otro capítulo más, ¿no? Otros 500 likes que me dejasteis en el vídeo anterior Pues seguimos con la serie, por supuesto, ¿vale? Y vamos a ver hasta dónde llegamos ¿Seremos capaces? Bueno, fijaros esta jugada Como coge aquí Buffal Que no es un jugador que se considere demasiado fuerte Sin embargo, ese es killer, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues se acaba yendo de todos Acabamos ganando el partido Era un rival bastante complicado, ¿vale? Los jugadores que tenía y demás Y la química y todo el rollo Es muy importante Además nosotros, bueno, fijaros en Colou Lo tenemos aquí no solo lesionado Sino que es que la forma física de los jugadores Poquito a poquito va bajando Y no tengo muchos recursos, la verdad Y, bueno, pues fijaros como están todos, ¿no? 64% de estamina, ¿no? 69% de bufal, por ejemplo Bueno, pues hay que comprar unas cuantas cartitas Y dejar por lo menos algunos jugadores Que tengan refresco Que podamos correr con ellos, ¿no? Y hacer algún cambio Eso siempre es importante Fijaros, este equipo también Con química 100 Valoración 81 Es bastante complicado más que nada Porque además mis jugadores están muy cansados, ¿no? Y encima, bueno, pues ese penalti un poco chorrón Pues nos metía el primero Y ya en el 90 con todo el equipo hacia arriba Nos cascaba el segundo Y bueno, se nos complicaba un poquito la cosa Porque en el capítulo anterior Ya visteis que empecé muy mal Luego empecé a mejorar un poquito más En este primer partido lo ganamos Volvemos a perder Y bueno, pues hay que hacer esos cambios ya Lo que decía, ¿no? Urgente Porque hay que poner jugadores de refresco Jugadores que... Bueno, por lo menos ya digo, ¿no? Algunos, ¿no? Salvar el tirón, ¿no? Salvar el tirón Y bueno, fijaros el gol aquí de Encolou Como la empala el balón Madre mía Es una máquina el hombre este Y bueno Y nos íbamos aquí con Cádiz Fijaros, Cádiz para Val Ahí tiene Val el balón Se para Se la echa a Matuidi Matuidi que juega con Ferri Ferri machaca el arco Al portero Pero bueno Él la para, ¿no? Y el rechace que lo cogía Bufal Y fijaros esta chilena de Cádiz Increíble lo de este hombre Jugador de bronce no brillante Que acaba metiendo un gol de media chilena, ¿no? Ahí en la frontal Bueno Y ganamos el partido La verdad es que muy tranquilitos Ganando 0-3 Ganamos 576 moneditas más Que nos vendrá Por supuestísimo Muy bien, ¿vale? Porque estamos escasos Bueno, muchos me estáis diciendo Bueno, y a falta de dos partidos Nos falta Tan solo tres puntos Para conseguir ganar el título Muchos me estáis diciendo En los comentarios Bueno, pues que Que no haga eso, ¿no? Que no fiche, digamos Desde ese menú, ¿no? Que vaya a buscar los más baratos Tenéis razón, ¿vale? Pero como he explicado varias veces Yo no lo quiero hacer así, ¿vale? Yo lo quiero hacer un poquito A mi forma, ¿vale? A mi manera O sea, ¿cómo lo hago yo? ¿Vale? No como lo deberíais de hacer Sino como lo hago yo, ¿vale? Ficho desde ahí, ¿por qué? Pues porque es mucho más rápido, ¿no? Y el dinero, pues Igual Es importante en algunos casos Sobre todo en estas divisiones Quizás No sea tan importante Bueno, ya veis que vamos ganando el partido Por un gol a dos Minuto 38 Le hacemos esta Le ponemos el balón ahí Y bueno Le da como de media escuela El portero de despeja Y la chilena otra vez Gol Venga Pues uno a tres Que ganamos este partido Conseguíamos ganar el título Diez mil quinientas veintisiete monedas Diez mil por ganar el título, ¿no? Y pasamos a sexta división Venga, que sí Que seguimos, joder Ya sabéis Cinientos likes ¿Vale? Y seguiré Seguiré subiendo Esta serie, ¿vale? Hasta Pues hasta donde llegue, ¿vale? Si tengo que repetir división Incluso Pues se repetirá Además compramos una tarjeta Para De forma física Para todo el equipo, ¿vale? Para que todo el equipo Goce de buena salud Tenemos a Bully lesionado Bueno, pues Le compramos una tarjeta de estas, ¿vale? Para Bully Le ponemos unos contratos también Porque no tiene muchos Tenemos contratos No pasa nada Y bueno Se me está ocurriendo Que Bully es un jugador Que hasta ahora Me ha venido muy bien ¿Vale? Porque soy un jugador rapidísimo Pero va siendo hora quizás De poner un jugador de la League One Y bueno Poder ir alternándolos, ¿no? Para tener siempre química Una buena química, ¿no? Así es que vamos a fichar A uno de los jugadores Que más me apasionan del juego Lucas Para mí El rey de las Rabonas Aunque sea tan solo en FIFA ¿Vale? Para mí es el hombre que mejor O con el que más goles de Rabona he metido Así es que bueno Fichamos a Lucas Como siempre Soy medio tonto Le tenemos que poner unos contratos ahí ¿Vale? Y bueno Pues vamos a ver Así tenemos el equipo Ya veis, ¿no? Con estos cambios El equipo A full Así es que Química 100 Valoración 76 Bueno, vamos a seguir Este es nuestro siguiente rival Que, bueno Asusta un poquito Pero cada vez menos Porque cada vez Vamos teniendo nosotros también Un buen equipo ¿Vale? Un equipo cada vez más competente Fijaros Esta carrera de Bufal Su portero nos acababa Haciendo ese penalti Marcábamos el gol de penalti Minuto 12 Apenas Ahí vamos ganando 0-1 Nuestro rival Abandona Nos llevamos los 3 puntos Empezamos de lujo Esta sexta división Ganando ese primer partidito ¿Vale? Y ya sabéis, chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Ya sabéis Si queréis ver el siguiente 500 likes Y lo subo ¿Vale? Un saludito Chao Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peor es que mañana Ey, yao Es el plaf para Rem ¿Te mola el FIFA? Suscríbete